Yo no voy a caer, yo no voy a bajar Nacimos en el cielo rodeado de estas Superamos el nivel, ya no hay nada superar Ahora que ya se fue, solo puede brillar Yo no voy a caer, yo no voy a bajar Nacimos en el cielo rodeado de estas Superamos el nivel, ya no hay nada superar Ahora que ya se fue, solo puede brillar Si tú estás pensando en eso, sé que maybe Artista de la vida, go baila la lady Loco nadie nace, loco todo crazy Seguido por la siria, andando como Heidi Si tú estás pensando en eso, sé que maybe Voy a hacerlo por mi pana, por mi Genshi PlayStation, Louis Vuitton, fuck the game, bitch Todo lo que estáis haciendo, we made it Ahogándome en la llama, vacío mi salón Fue mirarte a los ojitos y perder control Ahora volamos sin meta, cometas de low Tú me dejaste la piel, bitch, you see my soul Baby, es que soltar el humo es lo que a mí me da la vida, baby Me quita y me da Me hace volar A pesar de gritar el cielo, la vida la pintamos de verde Me puse a volar Sin mirar atrás Si tú estás pensando en eso, sé que maybe Artista de la vida, go baila la lady Loco nadie nace, loco todo crazy Seguido por la siria, andando como Heidi Si tú estás pensando en eso, sé que maybe Voy a hacerlo por mi pana, por mi Genshi PlayStation, Louis Vuitton, fuck the game, bitch Todo lo que estáis haciendo, we made it Yo no voy a caer, yo no voy a bajar Nacimos en el cielo, rodeado de esta Superamos el nivel, ya no hay na' supera Ahora que ya se fue, solo puede brillar Yo no voy a caer, yo no voy a bajar Nacimos en el cielo, rodeado de esta Superamos el nivel, ya no hay na' supera Ahora que ya se fue, solo puede brillar Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz